y ahora tú has dicho una cosa muy interesante al duque el poder le viene de Dios fíjate la situación como ha ido cambiando vamos a poner un rey hipotético para no centrarnos Filipo I rey de Groenlandia por la gracia de Dios ¿vale? es inscripción en una moneda por la gracia de Dios ¿qué significaba en principio por la gracia de Dios? para que veas que una misma palabra que tenía muy mal sentido el humor no, no por la sencilla razón hijo mío, tú estás aquí para cumplir la voluntad de Dios o sea, tenemos unos límites muy claros que todos los tenemos en mente es aquella famosa verso de Lope de Vega que incluye en Fuente Ovejuna que chisla mar ahora lo buscaré y luego te lo diré luego cuando hables tú lo iré buscando que todo lo que manda el rey bueno vamos a ver que en definitiva dice que lo que manda el rey si va contra la ley de Dios no es ley y no hay que obedecerle los límites estaban claros y eso en el fondo decía yo obedezco a una ley superior ojo, que ahí viene mi legitimidad y el pueblo que lo aceptaba esa ley era un pueblo que tenía unas creencias comunes esto es importante pero, por ejemplo perdón que te corte pero esto es muy importante recuerda cómo era el juramento por ejemplo de los reyes de creo que si no acuerdo mal era León o era lo de hacerlas, cumplirlas y mejorarlas o sea me refiero el rey era rey el rey tenía la potestad y la autoridad pero el rey tenía que hacer cumplir y que mejorar o sea se tenía un aspecto no era un el poder absoluto es una cuestión del siglo XVIII y el absolutismo monárquico es una cuestión muy reciente el poder esa idea de democrático no pero consensuado y limitado a ciertos hechos reales a ciertos hechos palpables siempre ha tenido ciertos limitantes y ciertos ciertos condicionantes entonces el poder aunque tienda a ser absoluto y aunque tienda a crear jerarquías castas y actuaciones automáticas el poder siempre ha tendido a legitimarse y a buscar ciertos límites a encontrar ciertos límites por parte de por parte de aquellos que estaban sometidos al propio poder que es una cuestión muy distinta he encontrado ya la cita dale todo lo que manda todo lo que manda el rey pero va contra lo que Dios manda no tiene valor de ley ni es rey quien así se desmanda bueno algunos les ha es que ahora lo acabo de encontrar he puesto el primer verso ¿qué significa esto? si el rey pasa de esa ley que todo el mundo ve de fondo es decir no matar no robar esos son conceptos que la gente los tiene muy claros de forma natural ya me pueden decir lo que quieran si el rey es un tirano se intuye no robes no mates tú estás robando estás matando aprovechándote hoy en día no está tan claro porque hoy estamos más lejos de esa hoy cosas obvias la gente no las tiene claras yo en esta parte discrepo es decir yo creo que estamos en el mismo punto que cuando se instituyeron las inquisiciones y las teologías fundamentalistas con el democratismo que es las leyes estaban muy claras los preceptos estaban muy claras pero entonces te llegaba el tipo que quería ir más allá y fanatizado y usando los acervos comunes creaba instituciones de poder que le permitían ir más allá y hoy con el democratismo estamos igual estamos con gente fanática que te dicen esas cosas gansescas y ridículas de es una promesa democrática entonces pero es que fíjate pero es lo mismo que el que te dice deus bult claro pero ahí está ahí sí que importa mucho ¿qué quiere Dios? que no robas y que no mates si no lo tienes claro esto pero deus bult era pero el tipo cuando pero había gente que empuñaba la espada la espada y se iba a la cruzada contra los albigenses deus bult ¿por qué estás matando cristianos deus bult? ¿por qué estás haciendo ya? ¿y por qué estás haciendo esta cosa? esto es promesa democrática entonces todas las fundamentaciones cuando se llevan al y todas las fundamentaciones fundamentaciones de poder cuando se llevan al paroxismo fanático llevan al poder irracional absoluto y es siempre pasa porque hay un grupo de personas incapaces de hacer contrapoder y con unos preceptos trastocados que permiten actuar a estas personas etcétera